El partido está a punto de empezar Empieza el partido Marc Julia la recupera Usando esa pequeña contra 15 minutos para la final del primer tiempo Buscando, madre mía, gol, 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 gol Gol para el 15 del Reus Marc Julia Sergi Aragonés que no encontró el stick Buscaba el paso para Cantero Pero ahora es Diego Rojas Para Marc Julia, Marc Julia para esa Sergi y atención, gol Llega el primer gol, 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 gol De Sergi Aragonés De nuevo la igualada es Marc Julia Marc Julia arriba Atención Gerard para adentro Y os haríamos, gol, 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 gol Gol De Gerard Riva Haciendo las pruebas Raúl empieza a contar el árbitro, gol, 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 gol Gol, 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 gol Segunda oportunidad que tiene este regalito de Reyes que nos comentaba antes por el chat de YouTube. Sergi, Sergi para Marín. Marín ahora buscaba un compañero pero no hubo contraataque y tiene que calmar el juego. Es Raúl, madre mía, es uno contra uno que tiene gol. ¡Madre mía! Lo puso, lo quiso, la buscaba desde el minuto cero. ¡Pim, pam, pum! ¡Gol! Reyes preparados, 10 minutos para finalizar el partido. A ver si puede. Ahora busca el gancho, arriba y abajo. Se la paró perfectamente, el 2 y 10. Ahora que han de preparados, sale Sergi, Sergi lo abaga, lo deja plantado. ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Sergi arriba! El árbitro empieza a contar, sale Raúl. Lo intenta sentar al portero, levanta, levanta, levanta y ¡Madre mía, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Raúl Perín! ¡Suscríbete!